Se llama fibrosis quística. Es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio y el sistema digestivo, pero principalmente los órganos más afectados son los pulmones. Perfecto. Él está ahora en Buenos Aires. Sí, sí, está ahora... ¿Hace cuánto que está ya? Y hace más o menos casi un año, más o menos, sí, que está. Porque hace, sí, más o menos ese tiempo que ingresó a la lista de espera, el de Incucai. Él está en el puesto número uno, o sea, está en el primer lugar esperando. Sí, en este momento está en primer lugar en emergencia nacional en la lista. Bien. ¿A los cuántos años le detectaron esta enfermedad? Cuando tenía ocho meses de nacimiento en el hospital Garrahan, todo comenzó como un problema respiratorio, como un bronquioespasmo o algo así, pero era como muy complejo. No le descubrían qué es lo que tenía. Entonces mi mamá desesperada lo llevó al hospital Garrahan y bueno, con un análisis que se llama test de sudor, descubrieron la enfermedad y bueno, a partir de ahí cambió la vida para toda mi familia desde ese momento. Actualmente, ¿cuántos años tiene Ezequiel? Tiene 20 años. 20 años. Y una vez que detectaron esta enfermedad, ¿empezó un tratamiento? ¿Cómo fue después de...? Porque tenía ocho meses de vida. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue, digamos, el tiempo? ¿Cómo fue pasando todo? Y bueno, desde ese momento, él comenzó a viajar al hospital Garrahan cada tres meses o cada dos meses, depende de la situación en que estaba, para hacerse controles. y por ahí hubieron momentos que estuvo un poco más... Bueno, ahí se ponen los auriculares, Gustavo. Bueno, seguí contando, está tu mamá ya en línea con nosotros en Mercedes. Enseguida le saludamos. Bueno, cada tres meses siempre, y gracias a los medicamentos, pudo sobrevivir durante casi 18 años, yendo al hospital Garrahan siempre de control. Pero bueno, después llegó un momento que los antibióticos ya y todos los medicamentos dejaron de hacer el mismo efecto de siempre. Y bueno, entonces ya igualmente siempre supimos que iba a ingresar a la lista, pero bueno, después de los 18 años empezamos a hacer los trámites y pudo ingresar a la lista después de un año casi de trabajo con eso. Mercedes, buenas tardes. Leandro te saluda, está con nosotros acá Gustavo, ya seguramente lo escuchaste. Sí, sí, hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que ahí esperando la buena noticia, que seguramente va a llegar Mercedes, leía la carta que le escribiste, no sé si es especial para Pipi, pero leí los primeros párrafos y ya dije, no, no voy a seguir leyendo que me siga contando Gustavo, no puedo llorar al aire, no puedo llorar al aire, porque después no puedo seguir el programa. Entonces, preguntarte Mercedes, vos que estás ahí cerca, cómo lo estás viviendo, me imagino que con ansiedad, muchas emociones que se mezclan, cómo es la situación ahora, qué dicen los médicos. Sí, los médicos me dicen que él está muy grave, está muy grave y que sus pulmones ya están muy deteriorados y que bueno, hay que esperar un trasplante. Ya están todo, 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 o sea, ya está enterado todo en lo de Hicucay, en el hospital Pabaloro, o sea, todo. Nada más falta que aparezca su ángel guardante. Bien, me contaba Gustavo que le detectaron esto a los ocho meses de vida, que tenía que viajar cada tanto a Buenos Aires para hacer tratamiento. Me imagino que vos, mejor que nadie, Mercedes, estando cerca siempre de tu hijo, podés, no sé, hacer memoria o contarnos, si querés, de cómo fue todo ese proceso. Claro. Cuando él tenía ocho meses de edad, lo traje así sin conocer nada, ¿no?, por un familiar que me acercó hasta el Hospital Garrahan. Y bueno, él quedó tres meses internado. Los primeros 20 días estuvo en terapia. Bueno, le salvaron la vida. Y después, todos los tratamientos se hicieron en Garrahan cada tres meses, por ahí lo internaban para limpiarle su pulmóncito. Y así seguía bien y hacía una vida totalmente normal. Jugaba al fútbol. Se iba a la escuela, salía con amigos. Y bueno, hacía hasta los 17 años que empezó a deteriorarse más los pulmones, que empezó a internarse más seguido. Y a los 18, cuando cumplía los 18, el médico Garrahan me dijo que él ya tenía que ir a un trasplante pulmonar para adultos. Y bueno, comenzó todo ahí, digamos, la pelea de qué forma podíamos conseguir. Él tiene la obra social de inscribir salud, que supuestamente la Nación tenía que pagar eso, pero no pagaba, hasta que, bueno, Gustavo procuró ahí en posada, habló con toda la gente ahí del hospital. Y bueno, aquí de esa manera pudimos... Para eso ya pasó un año. Así que ya, entre eso, que pasó un año, bueno, lo internaron ahí en posada y ahí comenzó todo. Y bueno, y gracias a toda la gente ahí del hospital también y al ministro que se puso las pilas y pronto, por lo menos, se pudo entrar a la lista de espera, digamos. Claro, o él está en el primer lugar esperando, o sea, el primero que aparece es para él. Sí, sí, sí. Ahora sí, porque sí, está en terapia y siempre que está en terapia lo ponen en emergencia nacional. Bien. Mercedes, veníamos hablando por ahí, nos visitaron algunos médicos acá en la radio, porque también se celebró, ¿no?, el día del trasplante de órganos, tuvimos algunos médicos charlando acá, queriendo romper o tratando de romper paradigmas que la gente se va haciendo con películas, con novelas, con cosas que muchas veces uno ve en la noticia o quizás uno ve en Netflix, qué sé yo, y se imagina que la vida real es así. Y yo quiero preguntarte a vos, que vos, viviendo de cerca un momento así, que vos puedas dar un mensaje real a la sociedad de qué es esto. Sí, la verdad es que es muy complejo, es algo, sí, de película. Y bueno, para que la sociedad se concientice, ¿cómo te dices? Sí, concientice. Claro. Y bueno, eso. Hay que donar, donar es vida, dicen. Es por ahí el lema. Sí, es como dice, donar es vida y, bueno, los órganos no van al cielo. Y es que, no sé, no sé cómo decirlo. La verdad que es muy duro para mí. Bueno, tranquila Mercedes, sí, vamos a seguir hablando con Gustavo, que nos cuente acá. Sabemos el momento que está pasando. Gracias Mercedes, igual, por salir al aire con nosotros, por tu voluntad, por la valentía que tenés y realmente que felicitarte por toda la fuerza que le pones y que el amor de mamá es el único amor y el amor más sincero que puede vivir experimentar una persona. Sí, sí. Y bueno, darle salud a todos los misioneros que siempre están y, bueno, que le iba a decir otra cosa. Y bueno, si alguien quiere ayudar o lo que sea, bueno, que den mi número al teléfono o también tenemos nuestro... Tenemos en el banco, ¿cómo te dice? ¿Una cuenta bancaria? Una cuenta bancaria, sí. Perfecto, perfecto. Hablamos... Me está como nerviosa. Sí, no está tranquila. Hablamos acá con Gustavo, él nos va a contar un poquito bien mejor, sí, más tranquilo. Pero bueno, Mercedes, muchísimas gracias por haber salido al aire con nosotros. Sí, seguimos hablando acá con Gustavo. Te dejamos, sí, tranquila. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Chau, chau. Chau. Bueno, Gustavo, me imagino que es duro también para poder escuchar a tu mamá llorando. Bueno, la verdad que a veces uno se queja, ¿no? Por tan poca cosa en la vida. Sí, te juro. Sí. Por eso a veces cuando estoy hablando con mis amigos también como que los escucho todo el tiempo quejándose por todo y yo nunca me sale una queja de nada porque es como que digo, ¿qué me están diciendo? Porque como vivo tan de cerca esta situación con mi hermano hace tantos años que como que todo es como mínimo, todo es una pavada, parece, cuando alguien realmente está luchando por su vida. Sí, me imagino que sí. Por ahí uno se pone a pensar, ¿no? Uno a veces se queja, realmente uno a veces se queja por cosas tan innecesarias, tan poca cosa, qué sé yo, no sé, tantas cosas que uno se queja a veces y uno no se da cuenta de estas cosas que viven ciertas familias, que son muchas familias, son muchas familias, por ahí uno no sabe, no se da cuenta de la dimensión, pero realmente son muchas familias las que viven esto. Y bueno, preguntarte a vos también o pedirte que dejes un mensaje a la gente que está escuchando el programa de toda la provincia de Misiones y también porque esto va a salir después en Misiones Online, que por ahí es un poco más leído acá en Posadas y también en gran parte de la provincia. Preguntarte a vos y pedirte que dejes un mensaje a la sociedad, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la donación de órganos? Y bueno, para mí, a partir de la ley Justina, como que hubo un avance un poco más de conciencia sobre el trasplante de órganos, que es lo que queremos hacer también con esto de estar en los medios y en las redes, transmitir sobre la concientización de la donación de órganos. Como antes, siempre, como hoy también comentaba con otros medios que antes siempre existía un mito que decían que si eras donante, los médicos te dejaban morir o no te daban importancia, pero eso nunca fue así y hoy menos que menos es así, porque INCUCAI es la organización más seria que hay en la Argentina y es súper honesta, trabajan muy bien y es como que es imposible que pase eso. O sea, yo sé que en ese momento es muy difícil perder a un ser querido, a un familiar, pero también se puede pensar en que de alguna forma se puede salvar un montón de vidas controlando los órganos. Bueno, la lucha continúa, Gustavo, ustedes tienen que seguir hasta que aparezcan los pulmones, tienen que seguir en Buenos Aires, tu mamá tiene que estar allá, bueno, necesita plata, porque necesita plata, esto es así, uno tiene que seguir viviendo a pesar de todo esto, uno tiene que comer, uno tiene que bañarse, uno tiene que descansar. Usted tiene una cuenta bancaria, por si alguno, por alguien que esté escuchando, los quiere ayudar, ¿no? Sí, sí, tenemos una cuenta en el Banco Nación, que cualquier persona que le quiera ayudar o dar una mano es bienvenido. Bien, nosotros vamos a anotar después, porque decir al aire por ahí no nos sirve, pero vamos a anotar, entonces, en la nota publicada en Misiones Online, vamos a poner el número de la cuenta del banco y también vamos a pedirte después el número de ustedes y de tu mamá, para que la gente pueda estar comunicada con usted, aquel que quiera ayudar, bienvenido sea, bienvenido sea. Y Gustavo, muchísimas gracias también a vos por haber venido a compartir con nosotros, a contar esta historia en la que viven ustedes. ¿Ese quién le hizo el colegio, todo normal, decía tu mamá? Pero hasta más o menos sexto, séptimo, más o menos, porque después comenzó a atrasarse y a repetir y cada vez viajaba más de seguido a Buenos Aires y ya no podía, no podía seguir. ¿No podía seguir el colegio? No, no, aparte de los cambios de climas, o sea, como que iba a la mañana o iba a la tarde y el rocío de la mañana, el viento fuerte, todo le afectaba, todo le afectaba a los pulmones, también por eso. Complicado, complicado. Denise, ¿cómo estás? Todo bien. Te vamos a hacer hablar un ratito. Muy bien. Sí, ya habló igual antes de decir hola, ya estaba hablando al aire sin darse cuenta. También viviendo de cerca este caso, ¿cómo ayudás a la familia a vos? Y bueno, cuando lo conocí a Gustavo a través de la Asociación de Lucha contra la Fibrosis Quística, nos pidieron ayuda, digamos, la presidenta de la asociación, yo como trabajadora social, para poder ayudar a Ezequiel para que pueda viajar para hacerse los estudios pretrasplantes. De ahí como cuenta Gustavo que fue un año de lucha para eso, para que él pueda viajar, para conseguir los pasajes, para que se puedan hacer los estudios, porque si él no estaba apto físicamente, no podían ni siquiera hacerse los estudios y después ingresar a la lista. Y esto que cuenta Gustavo de la deserción escolar y de los chicos con fibrosis quística es muy real, porque ellos se internan a veces un mes y así otro mes están bien, y otro mes tienen que internarse y así están todo el tiempo, y más cuando los niños que viven en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, tienen que tener una pieza para ellos solos, un baño para ellos solos, no pueden estar en un lugar donde haya humedad. Los niños que viven en casitas de madera, generalmente el índice de vida de estas personas es de 30 años. Y bueno, con el trasplante y con una mejor calidad de vida, digamos, y con todos los medicamentos pueden pasar eso. Antes fallecían de bebés, porque no se conocía, por eso cuando la mamá de Gustavo lo llevó al Garrahan, porque acá no se conocía la enfermedad, acá ni siquiera estaba la ley, digamos, ahora sí está la ley, ahora en el hospital público se hace la pesquisa neonatal, que es para detectar esa enfermedad, o sea, ahora ya no se mueren de bebés. Es un gran avance eso, digamos, y también el Estado tiene que estar presente en los casos de las situaciones de los niños en extrema vulnerabilidad social para que puedan salir de esa casita de madera, tener un espacio propio, que puedan, los que no tienen dinero para pagarse un profesor particular, para poder no perder la escuela, digamos, puedan encontrar otra alternativa. Es muy compleja la situación. ¿Y se ve el Estado ahí o es muy complicado también de ver el Estado trabajando ahí en eso? Y hubo un avance, hubo un avance muy grande y mucho de esto gracias a las asociaciones de lucha, porque los papás se empezaron a juntar cuando le decían, perdían uno o dos hijos y no sabían de qué, le decían pulmonía, neumonía, gripe, no sabían de qué se morían los bebés, se empezaron a juntar y así se formó acá la Asociación Misionera de Lucha contra la Fibrosis Quística. Un grupo de padres que se empezaban a asesorar entre ellos, empezaron a pedir la ley, la ley de la pesquisa neonatal que se sancionó en el 2007, acá en la provincia. Desde ahí en adelante, gracias a todo esto, todos los bebés que nacen en el hospital le hacen este estudio, a todos, a todos. Y con esta pesquisa se detectan nueve enfermedades genéticas, virósicas y físicas, digamos. O sea, gracias a las ONG, digamos, a los grupos de padres que se juntan porque no saben qué le pasa a sus hijos, los médicos no le pueden dar una respuesta y ellos mismos logran avance para que el Estado intervenga. Bien, ¿es poco habitual esta enfermedad acá en la provincia? Es poco frecuente, se dice que es una enfermedad genética poco frecuente. Y poco frecuente es cuando se da un caso en 2.000 habitantes. Pero acá hay 60 familias aproximadamente en misiones que tienen esta enfermedad. Y algunos niños que esperaron trasplante, ni siquiera llegaron a la lista de trasplante, fallecieron. Ezequiel es el primero de la asociación que llega a la lista. El primer misionero, sí. El primer misionero que llega a la lista de trasplante del INCUCAI por esta enfermedad. Y bueno, eso es un logro de las asociaciones, de las mamás que se juntan. Ezequiel es parte de la asociación con su mamá. Y bueno, por eso es muy importante informar que en el hospital existe este estudio. Ahora, por ejemplo, lo que se está pidiendo a nivel nacional es la ley nacional para la atención para la fibrosis quística. Ellos no pueden vivir si no consumen unas enzimas pancreáticas para que el páncreas funcione. Porque si no, todo lo que comen se va, digamos, no lo absorben. Por eso tienen bajo peso, tienen que tener una dieta hipercalórica todo el tiempo. Eso el Estado también les provee, la bolsa de comida, digamos, para los niños que no pueden comprarlo. Todo esto a través de la ley de la pesquisa que se sancionó en el 2007. Ahora lo que se pide con la ley nacional es que puedan acceder a las enzimas pancreáticas de forma gratuita todos los niños y que las obras sociales lo cubran, porque hay obras sociales que no lo cubren. O sea, siempre hay algo más. Y así ellos van aumentando su nivel de vida, digamos, y su esperanza de vida, digamos. Y después el trasplante. Lo que se quiere con esta ley es que ya ningún chico necesita un trasplante. Ojalá que el caso de Ezequiel y que otros chicos que necesitan sean los últimos que necesiten un trasplante. Porque si se detecta tempranamente y si tienen todo lo, como te digo, la mejor calidad de vida, de vivir en una casa que no tenga humedad, de estar, digamos, en todos los tratamientos adecuados, de conseguir las enzimas pancreáticas, todos los medicamentos para nebulizarse y demás, y van a llegar más de 30 años y todavía no van a necesitar el trasplante. Entonces eso es lo que se busca con la ley. Y la ley ahora obtuvo, que hoy estábamos hablando con Gustavo, que tuvo media sanción en diputados, ayer creo que fue eso. Sí, sí, con el 100% de los votos. Así que ahora pasa al Senado para el año que viene, sería. Sí, pasa al Senado. Y nosotros también ayudamos porque fue un papá que andaba en bicicleta por toda la Argentina, anduvo por todas las provincias, juntando firmas en cada provincia para que se trate esta ley. Que estuvo dormida dos años ahí, entonces juntó un millón de firmas, nosotros las recibimos acá, hicimos un evento para recibir, lo juntamos las firmas, le entregamos nuestras planillas, y bueno, así obtuvo ahora media sanción. Falta ahora senadores. Y lo mismo acá en la provincia de Misiones, también en agosto de este año, la Cámara de Diputados estaba tratando en la Comisión de Salud el programa provincial para la fibrosis quística. Es decir, si sale la ley y sale el programa provincial, es un gran avance también para que ningún chico necesite más un trasplante bipulmonar.